Ya tenemos con nosotros cuando son las 10 y 22 de este viernes, ya tenemos con nosotros cuando son las 10 y 22 de este viernes, dadme un segundo porque me escucho ahora mismo y ya sé por qué, perdóname Marife, que te había, vamos a empezar de nuevo el sentido de que me escuchaba a mí mismo, fíjate estas cosas del directo que pasan, ¿no? Y es porque tenía abierto el tuit por otro lado, digo, me estoy escuchando a mí mismo y yo no sé muy bien qué está pasando. ¿Por qué el eco, no? ¿Por qué yo dos veces? Así que rebobinamos. Ya tenemos con nosotros cuando son las 10 y 23 de este viernes 28 de junio a nuestra primera invitada de hoy, Marife Santiago Bolaños. Bueno, Marife es una persona muy prolífica, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, universidad en la que es doctora, además, en la Facultad de Filosofía, y además es patrona de la Fundación María Zambrano y muchas cosas, pero es cierto que hoy vamos a hablar con Marife, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Entiendo por esa pata, aparte de ser filósofa, de patrona de la Fundación María Zambrano, que al final va todo aunado. Sí, al final no hay tantas distancias, al final parecen muchas cosas, pero siempre son la misma cosa, en realidad. Desde luego. Y toda esta conversación viene a raíz de un retrato que se ha colocado, se ha instalado, se ha ubicado en la Biblioteca de Ateneo de Madrid, en este caso, y es de María Zambrano, la filósofa, una filósofa que vivió prácticamente todo el siglo XX, nada más y nada menos. Y vamos a hablar contigo acerca de ello. Vamos a hacer un repaso sobre algunos aspectos interesantes de María Zambrano y poniendo especial hincapié, por así decirlo, en la relación que tuvo María Zambrano con el propio Ateneo de Madrid. ¿Cómo fue los primeros años de María Zambrano? ¿Cómo fue esa formación tan importante que es la infancia y la adolescencia a la hora de conformarse como persona de cara a la trayectoria vital y profesional que uno tiene después? ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué relaciones tenía? ¿Qué lecturas? ¿Con qué persona se relacionaba, Marifé? Caramba, o sea, es que son tantas cosas para contarlas en unos minutos. En unos minutos. Pero bueno, al final... Vamos a empezar por el principio, que siempre es lo más fácil, ¿no? Bueno, María Zambrano nace en Vélez, Málaga. Es que estos son datos importantes. Nace en Vélez, Málaga porque sus padres son maestros y están destinados en ese momento a esta ciudad preciosa de la ciudad de Málaga, ¿no? De la provincia de Málaga. Entonces, ella nace allí. Vamos a decir que es una coincidencia, es decir, podría haber nacido en otro lugar si sus padres estuvieran en otro lugar en aquel momento destinados como maestros, pero el hecho de nacer en Vélez va a ser muy importante en la trayectoria personal de María Zambrano. A pesar de que estuvo muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo, o sea que con muy poquitos años, no sé, tres años o cuatro años como mucho, se trasladan ya a Madrid porque los padres cambian, digamos, de destino profesional e inmediatamente después se van a trasladar a Segovia, donde María Zambrano va a hacer, digamos, que eso que Max Haub decía aún no es de donde hace el bachillerato. Bueno, pues María Zambrano va a hacer el bachillerato y va a descubrir también el pensamiento, va a descubrir la época en la que le ha tocado vivir, precisamente en la ciudad de Segovia a la que ella bautizará como un lugar de la palabra. Pero el que haya nacido en Vélez, a pesar de, insisto, los pocos años que ella estuvo allí, son la razón de ser de que la Fundación María Zambrano esté ubicada en Vélez Málaga. Entre otras cosas porque ella siempre recordó aquella primerísima etapa de su vida, llena de elementos simbólicos que iban a constituir después su propio pensamiento. Por ejemplo, el hecho de descubrir un sonido, un sonido y un cante, un acento. Ese cante o ese canto era el de una especie de taberna, café, cantante, que había muy cerca de su casa cuando ella era un bebé, que todas las noches escuchaba el canto roto del flamenco profundo nacido de las entrañas de la tierra y también de la constitución del ser humano en el sentido más poético posible. Entonces, ella siempre va a recordar ese sonido como el primero, podríamos decir, configurado en forma que le va a dar también después mucho que pensar alrededor de esa razón, que son palabras, pero que también son sentimientos, que también son sueños, que ella acabará llamando razón poética. Es decir, que empezamos por el principio y ya la tenemos ubicada en Vélez. Esto respecto al sonido de la vida, pero también respecto a la imagen de la vida, porque ella tiene un recuerdo que puede ser un recuerdo de los que un niño se hace sin que tenga verdaderamente esa memoria, pero que de tanto haberlo contado y de tanto haber visto la imagen, pues acabas creyendo que te estás acordando de él. En cualquier caso, también a nuestros efectos es fundamental. Ella recuerda verse a sí misma, sentirse, tener autoconciencia de una especie de vuelo, de vuelo hacia una altura y un olor. Bueno, ese vuelo hacia esa altura y ese olor es ella, un bebé que su padre sostiene en brazos y que lleva, para una fotografía, hasta un limonero, que se ha convertido casi en el símbolo también de la propia fundación. Es el limonero como primer recuerdo. Entonces, fíjate que podemos empezar a hablar de María Zambrano y del pensamiento de María Zambrano a partir de los sonidos de la vida y de los olores de la vida y de esas sensaciones que se quedan impregnadas casi diría yo en el espíritu sin que tengamos conciencia todavía de la importancia que tienen. Esta sería la primera parte. Ese es el primer lugar. Y después Segovia. Segovia porque en Segovia ella, para empezar, su padre Blastambrano va a estar muy vinculado. Pensemos que estamos en los años 20, del siglo XX, que Segovia es una ciudad muy provinciana y que aún ahora tardemos 20 minutos en AVE en llegar desde Madrid. Aquello era todo un episodio, el llegar hasta Segovia. Es decir, que era de alguna manera también la manifestación de las distancias que existían entre los centros, no solo de poder, sino los centros intelectuales y lo que quedaba fuera de ellos, que parecía que estaba a otro ritmo de la historia. Pero ella tiene la grandísima ventaja de que tanto su padre, Blastambrano, como su madre, Araceli Alarcón, que es también maestra, están muy vinculadas, vamos a decir, a los movimientos de renovación pedagógica del momento, que de alguna manera parten de la institución libre de enseñanza y allá donde lleguen, es el caso de Segovia, se van a poner en marcha para que todo eso impregne la ciudad. Entonces, bueno, María Zambrano se va a encontrar con que sus maestros, además de los que tenga en la escuela o sus maestras, pues van a ser los amigos de sus padres y entre esos amigos está pues el grandísimo maestro Antonio Machado, que en aquellos años estaba en Segovia también, ¿no? Y que con su padre, con Blastambrano, van a crear los dos y otros intelectuales y de momento la universidad popular, con todo lo que esto trae consigo también de implicación política. De manera que cuando María Zambrano tenga que tomar la decisión de qué quiere estudiar, además de otras muchas cosas, va a optar por la filosofía, entre otras cosas, porque quiere entender también qué es lo que pasa con el ser humano y con su vida y con las elecciones que no hacemos, pero que al final nos acaban configurando. Y ahí llegamos a la etapa madrileña, que es donde acaba, porque los primeros años de sus estudios filosóficos los va a hacer por libre, como se decía antes, ¿no? Pero va a tener, bueno, va a contar, claro, con maestros en aquel momento como Ortega y Gasset, por ejemplo, o con compañeros que después también serán maestros como Zubiri y amigos suyos, o como García Morente, o como Julián Besteiro. O sea, estamos hablando de esa época de la Facultad de Filosofía, ¿no? Y eso enlaza directamente con su entrada en el Ateneo de Madrid. Por eso quería hacer este pequeño viaje hasta que llegáramos. Necesario, es un viaje necesario porque, claro, ir a la raíz, como bien has indicado al principio, a esas primeras concepciones que ya tenía y que luego han derivado en todo lo que nos estás contando, es muy importante. En la Ateneo de Madrid, bueno, y además comentabas lo de Segovia, que ahí hay una, bueno, no es casa, bueno, casa-museo de Antonio Machado, estupenda. Maravillosa, maravillosa. Es un templo laico, es un templo. Es increíble. Claro, su casita, bueno, su casa, ¿no? Realmente. Una venta, ¿no? Una... Como una venta. Era una antigua pensión. No, no, era una pensión, una pensión donde él cuando llega, porque, claro, Machado llega a Segovia, es que esto es muy bonito y muy vinculado también a María Zambrano, porque el vínculo que tuvieron Machado y María Zambrano está más allá de todo. De hecho, vamos al final, bueno, vamos al final no, vamos al intermedio, al momento exilio, digo, por enlazar con Machado, porque esto es muy bonito, ¿no? María Zambrano en el exilio, en los años 60, escribirá un texto maravilloso que se llama un lugar de la palabra Segovia, en el que no hace memoria, o sea, no es una memoria de su estancia en Segovia, sino una memoria filosófica de lo que una ciudad da, de lo que una ciudad entrega. Y, entre otras cosas, la ciudad, cuando se vive como tal, entrega ese concepto fundamental que es el de la ciudadanía. Es decir, el despertar democrático de María Zambrano, que la va a llevar al exilio, tiene que ver con su experiencia en la ciudad de Segovia. Y, efectivamente, en la ciudad de Segovia se ubica Antonio Machado cuando regresa, después de su estancia en Soria y de la muerte de Leonor, él se marcha a Andalucía, buscando también un poco, pues, yo que sé, el consuelo matricial de los orígenes. Pero, bueno, todos los amigos de Machado le dicen que se traslade más cerca de Madrid, incluso a Madrid, porque será la forma de que no caiga en la depresión en la que ha caído y que no vaya más. Incluso Machado tuvo, en algún momento, pensamientos suicidas, ¿no? Que es una cosa tristísima, ¿no? Y la madre se tiene que marchar con él allí para vivir, porque ve que el hijo no es capaz de salir del bajón espiritual que le ha producido la muerte de Leonor, ¿no? Y, entonces, en esos traslados, Machado obtiene la plaza de profesor de francés en el Instituto de Segovia. María Zambrano estudia en ese instituto, pero, bueno, creo que Machado incluso no le llegó a dar clase a ella, ¿no? Porque el vínculo con Machado es un vínculo, como te decía antes, familiar, ¿no? Bueno, el padre de María Zambrano, Blas Zambrano, como decía, está muy ubicado en cuanto llega a Segovia a los movimientos más progresistas, a las tres, cuatro personas creadoras que podían vivir en Segovia y que, de repente, también creían en el cambio social, ¿no? Y en la justicia social a través de la cultura, siempre a través de la cultura y la educación. Claro, cuando llega Antonio Machado es muy bien recibido y, entre otros, es muy bien recibido por el propio Blas Zambrano, ¿no? Entonces, Machado, para que veamos un poco lo que era ser profesor en aquellos años, pues, bueno, consigue una habitación en una modestísima pensión en la que, de broma, decía que en los fríos terribles castellanos de Segovia había que abrir la ventana para que entrara un poco de calor respecto al frío que tenía en la propia habitación, ¿no? Bueno, esto es muy bonito. Esto es muy bonito porque, insisto, Blas Zambrano y Antonio Machado crean la Universidad Popular que acaba siendo hoy la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y de la que tengo el honor de ser patrona y de la que, además, María Zambrano también fue patrona, que es decir, también la nombraron, perdón, patrona académica, me he equivocado, académica, ¿no? La nombraron también académica de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ya cuando ella regresó a España, ¿no? Yo tengo la honra de ser también académica de la Real Academia de San Quirce que, sobre todo, tiene eso, los cimientos de María Zambrano, de Blas Zambrano, de Antonio Machado. Y Antonio Machado tenía, dirían, esa pensión, esa pensión pasa el tiempo, que ya han pasado muchos años, estamos ya en el siglo XX muy avanzado y de repente iban a tirarla, el edificio, o sea, un edificio ruinoso porque era una pensión que ya no funcionaba como tal y que está en el centro de la ciudad y que la iban a tirar. Y entonces los académicos de San Quirce, con su propio dinero, pidiendo un crédito a ellos, compraron el edificio para que se mantuviera como lo que ahora es, pues eso, un maravilloso lugar en el que se custodia, como dice el genio, el maestro Carlos Muño de Pablos, ¿no? También académico de San Quirce, se custodia el aire. Entonces, entrar allí es custodiar un aire, el aire de este pensamiento que nos vuelve a llevar otra vez a María Zambrano porque, por ejemplo, ¿no? María Zambrano cuando llega a Madrid, después de estos años, como digo, en los que había estudiado filosofía por libre, empieza a entrar de lleno en lo que es el panorama transformador que se está produciendo en España, ¿no? Pues no sé, en el 1928 empieza a escribir ya en un periódico, en el liberal, con una columna que se llama Mujeres y esto es muy bonito, es muy bonito porque los temas de los que ella trata tienen que ver precisamente con todo aquello que si los cambios se producen van a ser un cambio en la posibilidad de ampliar la dignidad de todos los seres humanos. Entonces, ella es consciente de que a España le queda mucho camino por recorrer. En el ámbito, digamos, democrático tenemos que aprender también, ¿no?, a ser generosos, que es probablemente la primera característica de la democracia, encontrar espacios de encuentro, porque los de la separación ya los tenemos muy claros todos, pero ella dice, más inédito todavía está en el caso de las mujeres, porque evidentemente no eran ni consideradas siquiera ciudadanas. Y entonces ella se va a meter de lleno en todos los movimientos que de algún modo tienen que ver con esas transformaciones y en concreto con las transformaciones que atañen a las mujeres. Y para ella, esa enseñanza la ha tenido de una manera viva en la ciudad de Segovia y en sus recuerdos, como digo, peleños, ¿no? Una vez que ya está en Madrid y entra en el Ateneo de Madrid, bueno, su padre era ateneísta, con su padre, eso es. Claro, entra con su padre, entra con su padre. Bueno, esto también es una historia genial, porque, claro, es que está pasando todo a la vez. Vamos a ver, que esos años fueron... Qué bullición, ¿no? Qué años, qué movimientos, qué vientos de cambio, qué creación de espacios, es algo que cuesta ubicarse. Pues hay que entender, pero fíjate, es que hay dos elementos que yo los pienso mucho, los pienso mucho y me parece que toda esta generación nos enseñó tantas cosas que desgraciadamente se metieron en un baúl, en el mejor de los casos, en el baúl de la historia, porque en otros casos desaparecieron incluso, ¿no? Pero nos enseñaron muchas cosas. Por ejemplo, nos enseñaron el concepto de generación, que para ellos era muy importante. Es decir, que hablamos de la Edad de Plata como ese periodo largo, ¿no? Que después es verdad que tiene una generación brillante, que es la del 27, reconocida como del 27, que es la que por edad le corresponde a María Zambrano. Bueno, pero cuando hablamos de la Edad de Plata, digamos que el arco es más grande. Entonces, a mí me gusta mucho pensarlo así, con ese arco más grande, por varias razones. Primero, porque ellos se autoafirman como Edad de Plata, porque de alguna manera quieren homenajear a un periodo de la historia de España que ha sido considerado como siglo de oro. Entonces, y empieza además el 27 con el homenaje a Góngora y tal, ¿no? Pero bueno, los símbolos, como María Zambrano dirá, son muy importantes porque son el lenguaje de los misterios. Ellos se ven con la posibilidad de ser, digamos que los herederos de aquel siglo de oro cultural, de aquel siglo de oro cultural, ¿no? También bullicioso, como fue el barroco español, con tantísimas características, ¿no? De tantas cosas. Pero qué bonito que en ese concepto de generación, ellos saben que se es de una generación cuando tienes un enlace con la que te precede y cuando estás trabajando para la que venga a entrar después. Entonces, María Zambrano y todo el grupo, de lo que diríamos del 27, que yo siempre llamo del 26 y ahora te explico por qué, porque también tiene que ver con ella, bueno, resulta que ellos eran el puente que unía a la generación anterior, o sea, la de Azaña, a la de Ortega, incluso a grupos anteriores todavía. O sea, me puedo ir incluso más atrás, a Valle, a Unamuno, o sea, entre el 98 y el 14, ellos, siendo los jóvenes del momento, o sea, el momento, sabían que una generación florece cuando no olvida también quiénes son sus maestros. Y con esto María Zambrano lo estuvo demostrando siempre, ¿no? Incluso cuando los avatares de la historia hacen que su vínculo ciudadano, por ejemplo, ¿no? Con el maestro Ortega, no sea el mejor, porque políticamente no van a estar en el mismo lugar y porque, insisto, ella siempre lo alabará como su maestro. Entonces, esto es muy bonito porque ellos sabían, como jóvenes, que incluso puedes, tienes que convivir con generaciones anteriores, que estás preparando también a las del porvenir, digamos que dejándole un espacio de dignidad, pero sobre todo que hay que encontrar aquellos lazos que nos van a unir. Y entonces, en esos lazos que unen estos maestros como Ortega, etc., y también lo político, porque esto empieza justo en los últimos años de Alfonso XIII, a pesar de que se va a inaugurar ya estando la República, ¿no? Con hazaña. Conciben que tiene que crearse una ciudad que sea una ciudad del pensamiento, una ciudad universitaria, y entonces María Zambrano pertenece a esa generación también que inaugura la Ciudad Universitaria de Madrid, ¿no? Con lo cual, fíjate, los maestros, Ortega, Julián Besteiro, etc., ¿no? Ciudad Universitaria de Madrid. María Zambrano llega a ser profesora en la nueva, o sea, en el edificio, en lo que ahora es filosofía, en el edificio antiguo, digamos, de la ciudad universitaria, en el edificio histórico, ¿no? A pesar de que empieza y termina la carrera en lo que era la antigua universidad en San Bernardo, ¿no? Pero de repente ellos saben que están en un momento de la historia que es crucial, que es absolutamente crucial. Y entonces empiezan ellos mismos y las generaciones precedentes, con las que están muy unidas, aunque ideológicamente no lo estén, muchas veces, muchas veces no están unidos ideológicamente, y de hecho va a haber controversia y tal, ¿no? Pero siempre están ahí creando, creando un mundo de diferencia enriquecedora. Se abre el Ateneo de Madrid, que había estado cerrado durante la dictadura, ¿no? Entonces, al abrirlo, todos estos intelectuales, etc., etc., y creadores, etc., insisto, de diferentes maneras de concebir la vida, pero con un horizonte exactamente igual y con un sueño creador, que diría ella, ¿no?, que era el mismo, pues se hacen ateneístas. Entonces, bueno, pues primero son los mayores y luego los más jóvenes. Entonces ahí María Zambrano se hace ateneísta, va con su padre, con Blas Zambrano, porque creo que ella no tenía todavía la edad como para ser independiente, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, se hace ateneísta, paga la cuota joven, que era de 25 pesetas, ¿no? Y es muy interesante esto porque ella tiene el número, lo tengo aquí anotado para que no me olvide, porque tiene su gracia, ¿no?, por lo que voy a decir ahora. 15.979 y aparece como licenciada en filosofía. Pero la siguiente, o sea, el 15.980 es Elena Fortun, con lo cual quiere decir que hay un grupo de mujeres que saben que el Ateneo la requiere, en el sentido de que el Ateneo también es un espacio de creación de esa España que todavía no está, pero que tiene que estar, ¿no? Entonces todas ellas estuvieron vinculadas a la generación del 26, que es como yo la llamo, porque el 26 es cuando se crea el Liceo Un Club Femenino. Y en el Liceo Un Club Femenino, que estaba ubicado donde ahora está el Ministerio de Cultura, justo en la Plaza del Rey, hay una plaquita que lo recuerda, un grupo de mujeres en el 26, o sea, la foto es de un año antes de la generación del 27, se reúnen sabiendo la importancia que tiene para España que esos aires que ya llegan de cambio tenga en cuenta el asociacionismo de las mujeres, la peculiaridad y las características que evidentemente una sociedad analfabeta en un grado sumo, dentro del analfabetismo y de la vulnerabilidad, las mujeres más vulnerables, o sea, la importancia que tiene el compromiso de las mujeres. Y crean el Liceo Un Club, y en esa foto fundacional, pues tenemos a muchas de las que después vamos a tener como ateneístas. Y las que no están en esa foto fundacional, en la que está entre otras Clara Campoamor, la heroína que sola consigue en el 31 el voto para las mujeres españolas, pues las que no están en esa foto estuvieron vinculadas al Liceo Un Club. Elena Fortun, María Zambrano, Maruja Mayo, es decir, todo este grupo que en un momento dado se ayudan también entre ellas sabiendo la importancia de establecer lazos que te lleven a los lugares en los que están pasando cosas y tú quieres entregar tu voz también para que pasen cosas también desde tu perspectiva. Con lo cual llegamos que desde el 26 al 31 debieron ser unos años, yo me imagino, loquísimos en el sentido de organizar lo que ya venía, ¿no? Sobre todo organizarlo, fíjate Javier, qué cosa más bonita, ¿no? Para ella, para María Zambrano y para su grupo de amigas, que tú me has preguntado con quién se reunía, pues te acabo de decir, o sea, te acabo de decir con los más grandes y con las más grandes del momento, ¿no? Bueno, con Miguel Hernández se va a encontrar, por ejemplo, fueron muy amigos, con Maruja Mayo, con Concha Méndez, o sea, quiero decir que tenemos a todas y a todos, con Rosa Chacel, o sea, el listado es interminable, ¿no? De ellas y de ellos. Como las mujeres no tenían tertulia en los cafés, como tenían los hombres, pues María Zambrano tiene una tertulia en su casa, en su casa en Madrid, en Conde de Barajas, en la plaza de Conde de Barajas, donde también hay una plaquita que recuerda que allí vivió, bueno, pues en la plaza de Conde de Barajas ella tiene la tertulia en los fines de semana con su hermana, a donde van a parar todos, o sea, tú empiezas a decir hombres, ¿no? Todos, todos los que se nos ocurra del 27 que decimos, pero también, pues claro, porque eran amigos, ¿no? Porque era la generación, pero también los mayores, el vínculo con esos otros que eran los maestros, ¿no? Y estuvieron preparando la llegada de la democracia a España, insisto en esto muchísimo, durante mucho tiempo la estuvieron preparando para que cuando llegase esa democracia, que tiene que ver con la república, evidentemente, ¿no? No hubiera problemas entre los que pensaban de un lado y los que pensaban de otro. O sea, eran demócratas todos. Eso es clave. Pero fíjate tú qué elección también, ¿no? O sea, estuvieron todos preparándolo, todos preparando durante décadas el que cuando llegara la democracia y pudieran votar hombres y mujeres, no se tuviera en cuenta el partido político al que votas, sino lo que quieres que el país sea, ¿no? Y ahí está María Zambrano jugando un papel crucial. Y por eso también el hecho de que entre en el Ateneo en el 31, nos está diciendo qué está pasando con las mujeres y qué compromiso están tomando intelectuales de ese momento, ¿no? Fíjate que esto que comentas es clave porque en aquellos años, lo que decimos, tú tenías un pensamiento, digamos, político diferente a otra persona, pero había una relación que iba más allá de eso, ¿no? Que no había una visceralidad en muchas ocasiones que luego fue, que luego hubo una visceralidad tremenda que acabamos una guerra. Es que esto es incluso la lección que nos quieren dar e intentar poner esos resortes para que en una democracia no pase lo que después pasó, pues habla mucho de ello, ¿no? Pero claro, es el problema también de decir se puso todo lo que se pudo poner en ese momento, pero no fue suficiente, no fue suficiente. Es muy frustrante, es muy frustrante también, ¿no? Es decir, es muy frustrante y es muy doloroso, las dos cosas, ¿no? Para empezar, porque la ilusión que tenían todos puesta en el momento, pero vuelvo a decir lo mismo, la ilusión que tenían los jóvenes que sabían que eran la generación, que eran los que estaban ahí en el presente absoluto, muchos de ellos, muchos de ellos, ¿no? Como comentaba antes, es que esto es importante, vinculados de alguna manera a la institución libre de enseñanza, con todo lo que eso traía consigo, ¿no? Con todo lo que eso traía consigo, porque, claro, la institución libre de enseñanza también, digamos, lo que queda, los frutos de la institución, también van a constituir, van a constituirse como parte de esa transformación. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, ya, pues, en fin, estoy pensando en María de Maestu, que también está en la foto del 26, por ejemplo, ¿no? La primera directora, gran directora, me refiero, de la escuela de magisterio, de la residencia de señoritas, ¿no? Donde María Zambrano pidió la entrada, el ingreso, estamos todavía en los años 20, ¿eh? Estamos todavía en los años 20, todavía no hemos llegado a la democracia, pero por eso digo, ¿cómo se está preparando antes? ¿Cómo se ve? Esto tiene que llegar y tiene que llegar por vía educativa y por vía cultural, fundamentalmente. Luego, eso es lo que menos se ve, pero eso es lo más importante. María estuvo, María Zambrano estuvo vinculada, pidió el ingreso para venirse los últimos años a estudiar a Madrid, cuando su familia aún estaba en Segovia, para estar en la residencia de señoritas, que es la contraparte femenina, digamos, de la residencia de estudiantes, que luego en 1986 vuelve a ponerse en marcha de otra manera y que conocemos ahora, ¿no? Que ahora mismo funciona de otra forma, pero que funciona, donde estuvo Lorca, donde estuvo Dalí, donde estuvo Buñuel, etcétera. Pero la contraparte, la residencia de señoritas, ya es una petición de la propia María de Maestu cuando ella se hace cargo de la escuela de magisterio, por ejemplo, ¿no? Pero las mujeres necesitan un espacio en el que sientan que la libertad es otra cosa, que los libros, que tal y cual, ¿no? Bueno, todas ellas tan comprometidas con este asunto y de repente llega el momento en el que esto se tiene que desarrollar, estaban tan presentes que yo tengo la impresión a veces de que no lo vieron venir, ¿no? Bueno, a lo mejor sí lo vieron venir, pero no pudieron hacer más que lo que hicieron. Fíjate, el cambio durante esos años, Institución Libre de Enseñanza, la Junta para Ampliación de Estudios, que era el Erasmus actual, quiero decir, y que tiene a Ramón y Cajal detrás, o sea, a Ramón y Cajal detrás, la residencia de estudiantes que tiene a Juan Ramón Jiménez detrás, quiero decir, la ciudad universitaria que tiene a Ortega, a todos, o sea, que tiene a todos detrás, todos creando ese espacio, ese espacio de saber y conocimiento, de educación también, ¿no? Y las misiones pedagógicas, por ejemplo. ¿Qué son las misiones pedagógicas? Pues hoy cuando yo se lo explico a mis estudiantes, cuesta mucho entender que tus vacaciones, pero luego lo entienden, porque yo les digo muchas veces, bueno, estáis muchos en ONC, y en los veranos, cuando podéis, estáis apoyando, ayudando, pues era algo parecido a eso. Es decir, los estudiantes de esa generación que estrenaba, y no a lo mejor por haber empezado los estudios allí, la ciudad universitaria, que esto es precioso, que estrenas una ciudad universitaria, esa generación sabía que, no voy a decir la palabra privilegio porque no me gusta, porque privilegio parece que es que tengo una obligación que no sé qué, ¿no? Ellos sabían que, de alguna manera tenían una responsabilidad, y la responsabilidad era que esa grandeza a la que ellos tenían acceso tenía que llegar a cuantos más lugares, mejor. María Zambrano lo tenía fácil, insisto, porque ya en Segovia había visto lo que había significado la universidad popular, o sea, lo que significaba la universidad popular, y que los más importantes, los más grandes, pues dieran clase allí a las personas que no tenían ocasión durante el día de hacer unos estudios normales, pero que también a través de Machado, de su padre, Ortega, diera una conferencia en Segovia, o un amuno, quiero decir, o sea, que también los grandes del momento, a nivel nacional, pasaron por la ciudad provinciana. Ella sabía lo que eso significa. Como lo sabía para ella, fue muy fácil. Para otros, a lo mejor, costó más, pero yo creo que estaban tan convencidos de lo que hacían, que no les importaba, insisto en esto, en que parte de sus vacaciones consistieran en llevar la grandeza de la cultura, de la cultura, y cuando digo la cultura, me refiero a la música, al pensamiento, pero también me refiero a la sanidad y a los libros. O sea, yo estoy pensando en María Moliner. María Moliner era la bibliotecaria, digamos, que llevaba sus libros, ¿no?, en las misiones pedagógicas, que cuando vas a la Casa Museo de Antonio Machado en Segovia y te encuentras la parte de misiones pedagógicas, impresiona, ¿no?, con aquellos reproductores de discos, también ves esas imágenes, esas fotografías de esos niños y de esas niñas, ¿no?, pues con la boca abierta literalmente viendo cine y lo que eso significaba, ¿no? Entonces todos ellos, y estoy pensando en un Cernuda, en una Maruja Mayo, por supuesto, en una María Zambrano, ¿no?, hicieron las misiones pedagógicas porque sabían que, bueno, pues lo que dice Lorca, lo que dice Lorca cuando se inaugura la biblioteca de su pueblo, de Fuente Vaqueros, que se trabaja para el porvenir. Entonces en su presente lo que ellos podían entregar era algo que probablemente no iban a ver a lo mejor sus frutos porque igual no veían crecer a esos niños, pero que sabían que si esos niños eran capaces de tener esa semilla, pues llegaría un día, Javier, en el que no hubiera que estar discutiendo de cosas que no hay que discutir porque las tenemos claras todos, ¿no? O sea, fueron muy comprometidos en el sentido, para mí, más bonito, haciendo suya lo que el maestro Giner de los Ríos decía, que las revoluciones se hacen en el espíritu. Y yo creo que ellos lo tenían muy claro y sabían también que toda revolución tiene que pasar por un convencimiento personal, no solamente por una imposición, ¿no? Cuando terminemos la entrevista en el último tramo, tampoco te quiero liar mucho, Marifel, que... No, no, yo encantada, ya ves, pero córtame cuando tú consideres. No, no, tenemos tiempo, tenemos tiempo, si me lo permites, tenemos todavía bastante tiempo. Además, este espacio pretende eso, ¿no? Un espacio de encuentro, de cultura, de reflexión, de crear esos lugares, ¿no? También, y favorecer el pensamiento crítico. Esto es el Café de la Lluvia. Muy bien, se siente muy identificado, ¿no? Con todo lo que nos estás contando, las instituciones de libre enseñanza, Ginés de los Ríos, Cosío, toda esta gente que montó cosas muy importantes y, bueno, lo que nos estás contando, las misiones pedagógicas, que es crucial, porque es llevar a todos, a todos los rincones de aquella España, de aquella España, burritos, que no es la del AVE de 21 minutos, no, o sea, llevar, pues, vas en burro o como puedes ir con unos libros, con un escenario, con un gramófono, en fin, con un montón, y las imágenes que, como bien dices, son para verlas, eso, son muy, muy emocionantes y luego, además, como eso, va trayendo también otros frutos, porque la barraca de Lorca tiene el mismo espíritu, quiero decir, y ahora vamos a llevar el mejor teatro, o sea, esta cosa que es lo que a mí me encanta y para mí son lección en ese sentido, ¿no? Son lección y son magisterio, ¿no? También, de tratar de llevarlo a cabo en tu propia vida, esta cosa horrible que oímos tantas veces, ¿no? Pero a la gente lo que le gusta, a la gente lo que le gusta ya lo decidirá la gente, ya lo decidirá la gente, pero es muy difícil ver qué te gusta si no tienes opción de elegir, es decir, si se te obliga en esta cosa horrible Shakespeareana a ser o no ser, es que a lo mejor no se trata de ser o no ser, previamente, ya veremos, ¿no? Y entonces, bueno, ellos, ellos, sobre todo, estaban muy, se preparaban para que esos niveles que ellos podían tener, ¿no? en sus asignaturas, es decir, que ahí estaban desde un Val de Lomar cineasta que era que iba filmando muchas de las cosas hasta, insisto, médicos que estaban estudiando medicina y que llevaban cuestiones que tenían que ver con higiene, por ejemplo, o sea, cosas que nos pueden parecer hoy muy básicas pero que en aquellos tiempos estaban absolutamente perdidas y lo más bonito de esto es que todavía nos quedan en España mayores, mayores, muy mayores que tienen memoria de las misiones pedagógicas de cuando llegaron a un pueblo perdido de León o a un pueblo perdido de Segovia o a un pueblo perdido de Extremadura pues unos señoritos, ¿no? como ellos decían vestidos que cuando los ves parece que es que tienen una boda ese día, ¿no? porque dices, bueno, San Luis Cernuda el gandhi absoluto de la poesía española, ¿no? que cuentan probablemente las malas lenguas pero como anécdota resume mucho su manera de ver la vida elegante, ¿no? de casi llorando porque hay una camisa en Gran Vía que no se puede comprar, ¿no? y que los ves en las fotos que van con corbata, con no sé qué, con tal, o sea, van a los lugares no de cualquier manera sino llevando lo que no es cualquier cosa, ¿no? y bueno, y luego es precioso por ejemplo leer que eso es precioso leer los diarios que ellos porque ellos tenían que hacer como informes de cómo les había ido en los diferentes lugares, ¿no? sobre todo para que lo que no estaba bien, lo que no lo habían hecho, no habían hecho bien, pues pudieran mejorarlo o que a lo mejor tú llevas una teoría y cuando te enfrentas con el lugar pues esa teoría no se puede aplicar, ¿no? Entonces, bueno, es precioso leer por ejemplo los diarios y los informes de María Moliner, ¿no? Bueno, es que llego a no sé dónde, a un pueblo de no sé cuántos, entonces, bueno, lo primero tienen que venir las mujeres porque las mujeres son las que más ganas tienen, les tengo que poner un horario que permita que no sé cuántos, entonces, cuando vienen las mujeres al club de lectura, voy a llamarlo club de lectura aunque no es como ella lo llama, pero imaginémonos, cuando llegan al club de lectura cuando vienen ellas los hombres vienen todos aseados y tal, pero cuando alguna de ellas falta pues de repente el hombre, o sea, ¿cómo ellos mismos se van dando cuenta de esas sutilezas, ¿no? De que hay un universo alrededor que también pide maneras, no sé cómo decir, ¿no? Pide maneras y que esto nos puede parecer muy superficial pero no lo es porque no es que te estén diciendo tienes que venir con traje, es que cuando tú vas al médico seguro estas personas cuando iban al médico ese día pues hacían lo posible para llevar la ropa no sé qué, bueno, cuando vas a algo que tiene que ver con la cultura es entre comillas como si fueras al médico, ¿no? A otro médico entonces también también es muy bonito verlo así ver que ellos sabían que las cosas pueden cambiar y tú lo decías antes de pronto fue pues una cosa terrible, ¿no? Terrible porque porque se vino abajo porque hablábamos de la visualidad aprender a ser libre es un aprendizaje muy difícil nos puede parecer una en fin una absurdo lo que acabo de decir pero no ser libre es muy difícil es muy difícil, ¿no? Y la libertad es que por encima de todo tú sepas que que por lo menos en el espacio de lo común hay más gente que también es libre como tú o quiere ser libre como tú y encontrar los elementos que te permitan acercarte no es tan sencillo no es tan sencillo ni mucho menos, ¿no? La libertad que es una palabra muy manoseada y muy tergiversada hoy en día esto es así le estabas comentando es terrible es terrible es terrible comentabas, ¿no? que iban allí a las misiones pedagógicas para que tengan esa libertad de poder elegir elegir ser o no ser ya veremos o sea, a lo mejor entre medias del ser o no ser hay otras cosas que quiero que me pasen, ¿no? Mira, yo he tenido he tenido ocasión de encontrarme con algunas personas muy mayores insisto que tuvieron la suerte en su infancia 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 de que llegaran a sus pueblos misioneros y misioneras pedagógicos, ¿no? y los recuerdos son los recuerdos son pues muy emotivos porque siempre dicen que fue poco tiempo fue muy poco tiempo ellos dicen es que recordamos las cosas que nos decían o sea, nunca habíamos sentido por ejemplo pues esto cuando es que vamos a ver es que vamos a pensar esto que es que es difícil hacerse la idea uno de los copistas que llevaba porque entonces no había internet por supuesto y no te podías poner tu powerpoint diciendo no, espérate que te voy a contar qué hay en el Museo del Prado no, o sea había copistas que estaban en la Academia de Bellas Artes de San Fernando Maruja Mayo y Ramón Gaia o sea Ramón Gaia íntimo amigo también de San Brano hay una correspondencia entre los dos editada que es absolutamente maravillosa absolutamente maravillosa Ramón Gaia es uno de los copistas del Prado que va por las misiones pedagógicas con los cuadros del Prado entonces es que imaginémonos esto o sea los años 20 los años 30 de la España del siglo XX las distancias son infinitas los caminos son imposibles efectivamente la foto que vemos siempre son unos coches que se rompen todo el rato y que un neumático no sé qué y tal y cual y luego finalmente el burro siempre vemos esas fotos de las misiones pedagógicas y cernuda María Zambrano con un carro detrás estas son las imágenes que tenemos de los misioneros y misioneras o María Moliner y otros y un montón de niños alrededor o alguien con un gramófono esas imágenes llegaban allí y te decían estas personas mayores es que de repente sentíamos que nos estaban contando cosas que eran para nosotros es decir nosotros teníamos muy claro en el pueblo esto lo cuentan como lo cuentan con su manera de decirlo pero en el pueblo teníamos muy claro qué papel nos tocaba cada uno si mi padre era agricultor si mi madre si teníamos muy claro dónde estaban y luego estaban pues las autoridades que las autoridades no eran siempre las políticas ni mucho menos que a lo mejor políticamente era alguien incluso del pueblo que ejercía de alcalde pedáneo estoy pensando pero si la autoridad era el médico o era el cura o eran personas que para ellos tenían una distancia casi infinita o sea casi infinita y de repente llegaban estos jóvenes y nos contaban que eso también es nuestro y que además también tiene que ver con nosotros y empezaban pues esto sin imponer o sea si te voy a poner el himno a la alegría de Beethoven en el gramófono imposible que va a acabar siendo el himno de Europa en nuestros días y que hay mucha gente que no lo sabe y tendríamos que saberlo tendríamos que saberlo pero en el sentido simbólico no como no como un conocimiento erudito si te voy a poner el himno a la alegría porque tú vas a entender lo que es una fiesta y lo que es la alegría y lo que es estar juntos empieza cantándome las canciones de tu pueblo porque aquí me traigo a los que están estudiando lo que entonces no era pero hoy sería antropología o yo que sé y aquí me los traigo que están copiando tus canciones en un pentagrama mira esta cosa con rayitas es lo que tú estás diciendo o sea esto que tú estás diciendo está aquí en esto con rayitas que se llama pentagrama o sea eso que tú me estás cantando es súper importante y ahora que tú me has cantado esto y que yo te lo agradezco te voy a poner el himno a la alegría y vamos a hablar de él o sea quiero decirte que tenían una concepción muy pedagógica en el sentido más profundo y más bonito del término y esto es muy valioso es muy muy valioso vamos a avanzar un poquito más en el tiempo ya nos en el 36 se sumó a un manifiesto el manifiesto fundacional de la alianza de intelectuales para defensa de la cultura esto esto fue esto fue previo guerra fue ya en momento bélico cuando fue esto porque fue en el 36 esto es también esto es también otro episodio que deberíamos conocer mucho más de lo que conocemos en 1935 o sea antes de que empezara la guerra civil española en París se reúnen el primer encuentro internacional de intelectuales por la paz o intelectuales por la defensa de la cultura o sea sabes que la digamos que es lo mismo pero que según los lugares lo dices de una manera o de otra esto estamos en el 35 1935 París por España iba a ir de representante Valleclan también importante esto Valleclan fue durante mucho tiempo director presidente perdón del Ateneo de Madrid o sea fíjate como estamos enlazando absolutamente todo este grupo entonces el que iba a representar a España como representante luego podían ir otros escritores o intelectuales o tal pero el que iba a representar a España iba a ser Valleclan y no pudo ir porque estaba enfermo o sea estamos ya viendo los últimos años precisamente de Valle que va a morir unos meses después ¿no? entonces cuando se crea esta alianza en el 35 y hay este primer encuentro uno de los que viene por ejemplo de los que está en el encuentro es Boris Pasternak estamos ya en la URSS y Pasternak ya está teniendo muchos problemas en la URSS y de hecho lo mandan a él casi de una manera de limpiar la imagen totalitaria del régimen esto es un episodio dramático absolutamente de la historia del propio Boris Pasternak que sacó a colación para que veamos también el ambiente en el que se constituye esa alianza de intelectuales por la paz o congreso de intelectuales en defensa de la cultura 1936 empieza la guerra civil y entonces María Zambrano está casada con un compañero de misiones pedagógicas un historiador Alfonso Rodríguez Aldave y tiene un puesto de responsabilidad en la embajada española en Chile esto es importantísimo María Zambrano se marcha a Chile su actividad es frenética absolutamente frenética estamos ya en el primer año los primeros meses de la guerra civil española la actividad de Zambrano es absolutamente frenética en Chile editando antologías de poetas españoles de unión poetas chilenos poetas españoles Lorca ha sido ya asesinado con lo cual también homenaje a Lorca o sea actividad absolutamente frenética y la guerra entonces ya se ve que va para largo empieza a traer empieza a traer a España a mucha gente que quiere luchar en un bando o en otro pero sobre todo en un bando sobre todo en un bando que es el bando demócrata es decir que es verdad que luego va a haber sectores muy ideologizados estoy hablando de las brigadas internacionales es verdad que va a haber sectores muy ideologizados por ejemplo del ámbito comunista también y hay enlazo otra vez con Boris Pasternak con su amiga Marina Svetayeva que fue su traductora que eran amigos desde la infancia maravilloso tuvieron un encuentro tristísimo en París o sea todo horrible y ella ya después volverá a la URSS en el 39 y será un desastre todo o sea que que ya ellos mismos fíjate como hemos empezado como tú me decías antes tanto interés y al final no logramos lo que queremos bueno pues aquí vuelve a ocurrir exactamente igual María Zambrano regresa a España estamos en el 37 yo creo que regresa en el 37 cuando le preguntan que por qué regresan si ven que esto es un desastre ella dice porque alguien tendrá que contar esto y alguien tendrá que contarlo porque si no si hay unos vencedores los que sean van a contar la historia de una manera y aquí hay que contar las cosas como fueron o sea ella tiene otra vez el concepto de generación tiene la exigencia moral ella y sus compañeros de historia tienen la exigencia moral de que no se pierda como fueron los hechos entonces regresa a España y constituyen el segundo congreso por eso hablaba desde el 35 el segundo congreso de intelectuales por la paz la alianza de intelectuales en defensa de la cultura en la que lo mismo que había ocurrido en París se reúnen en España es un congreso itinerante digamos que el grueso va a estar en Valencia pero van a más lugares de hecho visitan pues por ejemplo frentes de guerra estoy pensando pues en la batalla por ejemplo toda la zona del Ebro en Madrid estoy pensando en Brunete por ejemplo pues Gerda Taro la fotógrafa la compañera de capa pues muere justamente en Brunete cuando está haciendo fotografías ella estaba fotografiando estoy siguiendo todo el congreso por ejemplo y bueno María Zambrano esta otra cosa maravillosa de las fotos que se han encontrado hace muy poquito muy poquito del archivo Reuter muy poquito ahora ya se puede acceder a ellas pero son muy recientes nos hemos encontrado con fotografías que el propio Reuter había hecho durante el congreso entonces se ven fotos por ejemplo se ve a María Zambrano con Miguel Hernández se ve a Antonio Machado también es decir de repente vemos otra vez la idea de que están uniéndose de nuevo esas generaciones y una cosa emocionante toda la generación de María Zambrano digamos los jóvenes que tienen bueno los jóvenes ya no lo son tanto pero entiéndeme los que pertenecen digamos a su franja de edad presentan una comunicación conjunta en lugar de hacerlo individualmente en lugar de decir cada uno vamos a contar hacen una comunicación conjunta otra vez considerando que solo unidos van a poder lograr algo si es que algo se puede lograr en ese congreso pues hay figuras que también nos conmueve saber que estuvieron Octavio Paz al que María Zambrano conoce y que tanto también la va a acompañar en los primeros años de exilio que tuvieron amistad hasta el final por ejemplo estoy pensando en Octavio Paz estoy pensando en César Vallejo estoy pensando en Miguel Hernández que he dicho antes María Zambrano y Miguel Hernández fueron muy muy amigos María Zambrano le dedica un poema digo perdón Miguel Hernández le dedica un poema rarísimo y precioso la morada amarilla María Zambrano y María Zambrano escribe sobre Miguel Hernández años después textos que son conmovedores también contando lo que eso significó con un afán de testimonio estuvo Simón Vail por ejemplo María Zambrano entendió muy bien también a Simón Vail Simón Vail que tenemos las fotos vestida de miliciana y que ella que quiso venir al frente a la guerra española no sé a la revolución como todavía la llamaban quiso estar aquí se dio cuenta de que la violencia que había era tremenda y que aquello podía acabar fatal como sabemos que acabó o sea que incluso los los que venían de fuera apoyando las ideas democráticas porque insisto o sea España se convertía en la posibilidad es que esto es muy muy gordo en la posibilidad o no de que triunfara o no el fascismo y el nazismo en Europa y que ya no era una batalla entre unos y otros sino que era una cosa global internacional y bueno ahí estuvo María Zambrano ahí estuvo su generación hasta el 39 en el que ya su padre Valencia Barcelona algunas clases en la Universidad de Barcelona ella hiperactiva como siempre fue en todos en esos años revistas Hora de España todas las importantes del momento también con Dieste con otros amigos con Bergamín etcétera el padre va a morir en Barcelona y ya a finales de enero del 39 salen hasta el exilio larguísimo de más de 40 años se me está acabando el tiempo es una pena porque todo esto que cuentas es muy interesante y muy necesario de conocer y si te parece un par de cuestiones porque bueno hemos abarcado la parte también del Ateneo que estuvo María Zambrano en esos años que es también lo que nos interesaba y que fue muy activa además ella estuvo en la sección de filosofía fue la secretaria primera de esta sección de filosofía y tenía al maestro Julián Besteiro detrás o sea que esto también es importante tenerlo en cuenta que no fue meramente socia sino que fue muy activa fue activa Luis Moro ha hecho un retrato que estamos viendo en esta conversación que estamos teniendo que hay un gato que bueno nada más habla de la relación con los gatos de María Zambrano que no nos va a dar tiempo no nos va a dar tiempo pero ahí está la imagen que puede verse fumando también María Zambrano en este caso no sé cómo se llama esto que tienen que llama boquilla eso boquilla boquilla una boquilla que en ese punto es una cosa muy transgresora quiero decir que es muy transgresora no hay que verlo para nada desde la perspectiva que lo vemos ahora todo lo contrario hay que ubicarlo en el tiempo y ver que una mujer de esa generación fumándose un cigarrillo con boquilla o no es como Hannah Arendt también no nos la podemos imaginar sin el cigarrillo era una forma de estar de transgredir que esto es importante en la iniciativa Las mujeres en sus sitios una iniciativa en Ateneo porque hasta 2021 solamente estaba Emilia Pardo Bazán tremendo y Emilia Pardo Bazán porque no había manera porque gracias a los dioses y a las diosas del Olimpo a Emilia Pardo Bazán no hay quien la quite quiero decir porque si no ni siquiera Emilia Pardo Bazán no había más que un retrato en la galería de retratos de ilustres ateneístas solamente estaba efectivamente Doña Emilia por cierto Doña Emilia fue la que consiguió que se pueda decir catedrática que tú puedas decir catedrática y yo pueda decir catedrática se ha encontrado la ficha de la Real Academia hace muy poco de la Academia de la Lengua en aquel momento todavía no real o no sé si real en aquel periodo no me acuerdo muy bien en el que dice vale, venga vamos a aceptar que se puede decir en femenino por lo menos para que Doña Emilia nos deje en paz ¿no? porque llega a ser profesora en la Universidad Complutense como catedrático y ella dice no, catedrático no, yo soy catedrática bueno, solo estaba Emilia Pardo Bazán esto lo cuento para que se vea qué tipo de personaje maravilloso ¿no? y no había más y luego es verdad que esta iniciativa de las mujeres en su sitio ha permitido que en muy poquitos años tengamos ya a Clara Campoamor tengamos ya a Carmen Laforet me voy a olvidar seguro de algunas a Carmen Laforet a Clara Campoamor a Elena Fortun también a Almudena Grande y ahora ya también tenemos a a María Zambrano o sea que que en muy poco tiempo las mujeres empiezan a estar en su sitio pero es que es muy importante sobre todo es una cuestión de justicia histórica ¿no? pero sobre todo para que veamos la actividad de las mujeres intelectuales y creadoras de aquel periodo o sea que es que nos parece claro se nos olvidó toda esta conversación que hemos tenido Javier que parecía ciencia ficción o historia ficción ah pero en España ocurrió que ah pero en España tal pero estas fotos entonces no son un montaje no, no esto ocurrió pero claro o sea todo eso lo olvidamos democráticamente porque la democracia desaparece pero el hecho del papel que las mujeres juegan en todo esto ya no es que lo olvidemos es que nos parece que no ha ocurrido nunca entonces es terrible ¿no? es terrible claro hay un olvido ahí está ya la última cuestión porque nos quedan seis minutos escasos pero hay un olvido tremendo o un borrado que claro aquí porque se produce este olvido tremendo de dos cosas una de ellas porque al final hay dos ejes ¿no? en torno a María Zambrano los espacios que abre para mujeres en aquel momento tan importantes y luego también esa corriente que quiere poner en primer lugar como elemento de transformación social la cultura y la educación entonces esas dos patas han sido borradas hasta hace recientemente o sea nada porque todo esto se desconoce muchísimo o sea es que no no se conoce entonces la primera ¿por qué ha habido ese olvido o borrado y por qué hemos tardado tanto tiempo porque llevamos muchos años de democracia en sacarlo en los medios de comunicación o darle un altavoz mayor y la última de las últimas sería ¿qué podemos hacer ahora mismo para volver a ubicar cultura, educación y permíteme ciencia porque al final también es clave claro claro eso es los de la cultura científica evidentemente sé que son tres preguntas en uno lo siento muchísimo pero son tres reflexiones rápidas y con esto cerramos bueno pues lo primero si nos vamos a las fotografías sin prejuicios y tanto que estamos en un mundo de imágenes no sé qué nos detenemos a mirar lo que las imágenes nos cuentan vamos a ver a un montón de científicas por ejemplo en esta generación hay fotografías increíbles en las que están las científicas que están participando de este momento con lo cual la cultura científica no solo es que esté presente he dicho he dicho Santiago Ramón y Cajal como el que dirige la Junta para Ampliación de Estudios que es decir el que decide y va viendo etcétera por ejemplo o sea estamos en la ciencia pero a la vez estamos diciendo que hombres y mujeres se empiezan a incorporar de una manera no voy a decir igual igualitaria del todo pero buscando esa igualdad real punto número uno punto número dos los países que han tenido una historia totalitaria y encima en el siglo XX quiero decir encima en el siglo XX que no estamos hablando de otra época y que se han desgajado que se han desgajado de su lugar natural que es Europa y estoy pensando en la Unión Soviética Rusia o en España en el sur es curioso que se han desgajado del camino del siglo XX que era Europa se han quedado fuera de esa historia de Europa es decir que en Europa estaban pasando cosas que aquí no estaban pasando y en España se ha hecho un ejercicio a mí me parece de responsabilidad y de madurez corriendo mucho para ponernos más o menos al nivel para ponernos más o menos al nivel pero esto es lo mismo que si vas andando o vas en un coche que corre mucho vas a llegar al mismo sitio pero si vas andando te vas a ir deteniendo los detalles te vas a sentar a pensar es decir que es digamos vamos a decirlo así con una metáfora lo que le ocurre a los países que llevan un camino normal en el tiempo los que no lo hemos llevado hemos corrido tanto que los detalles se nos escapan entonces si se te escapa el detalle muy probablemente no te fijes en donde está la importancia te quedas solamente con y ahora yo creo que se está haciendo un ejercicio democrático inmenso por conocer esa etapa de la historia que es nuestra historia nos guste o no nos guste ojalá no la tuviéramos que contar Javier ojalá no tuviéramos que estar hablando de esto pero yo creo que la gran lección y con esto concluyo que María Zambrano representa es que si los seres humanos no soñamos es decir no nos imaginamos que las cosas pueden ser de otra manera no hay avance hay totalitarismo esto es así totalitarismo aunque vivamos en sociedades democráticas y ella habla no solo del sueño sino del sueño creador es decir de ese sueño que en un momento determinado puede decir esto parece imposible pero a lo mejor no lo es y eso tiene dos palabras educación y cultura dos palabras pero si es que esta es la fórmula estos son los ingredientes y ya y ya o sea no hay más que darle vueltas a esto y mientras que estemos buscando lo que no hay que buscar porque ya lo tenemos quiero decir porque ahí está viviéndolo pues estamos perdidos estamos perdidos y así es como andamos no solamente en España sino en el mundo entero pero bueno la tenemos a ella y tenemos a tantas personas como ella y de su entorno que nos lo recuerdan ¿qué hay que hacer? leer mucho Javier y no solamente leer libros que también muchos buenos libros esto de Lorca otra vez ¿no? si alguien me pide un trozo de pan en la calle yo le digo no medio pan y un libro pues esto también pero libro en el sentido más amplio y aprendamos también a ese libro de ese libro que son las imágenes que nos cuentan de aquella época porque esto no es que fuera un borrado que hay una desaparición como si no hubiera estamos mucha gente cree que estamos inventándonos la cultura la educación la igualdad y dices ¿cómo? pero en 1926 él hizo un club no entiendo nada mi abuela pero ¿cómo es esto? si tu abuela podría mi madre vamos que sería la abuela de mis alumnos o sea podría haber votado porque nació en 1933 si todo hubiera sido normal habría votado y habría sido una ciudadana que no me habría tenido que transmitir sus miedos sus no sé qué y yo tenerme los que estar quitando como ciudadana y como mujer ¿no? bueno pues esto es de lo que se trata que no dejemos de herencias miedos sino todo lo contrario libertad decíamos antes manera a palabra tan necesaria de limpiarla para poderla usar en sus mejores términos desde luego muchísimas gracias por asomar siento que al final nos hemos extendido bueno no nos olvidemos del Ateneo del retrato maravilloso del maravilloso Luis Moro y de que cuando nos demos un paseo por la galería de retratos nos fijemos también nos fijemos también en los detalles en el significado que esos detalles traen bueno en el caso de María Zambrano hay muchos detalles lo de los gatos yo recomiendo que se lean los textos de Zambrano refiriéndose a los gatos que es la mejor manera de entender de entender ese gato te dejo aquí te tengo que dejar aquí no me puedo despedir detrás de la cámara porque voy corriendo o sea que me despido ya aquí contigo muchísimas gracias y estamos en contacto muchas gracias hasta pronto gracias hasta pronto adiós adiós